Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Bienvenidos a Entre Amigos. Yo soy tu amiga Moni en este precioso y maravilloso martes. Le damos gracias a Dios por todas sus bendiciones. Allí estamos contigo dándole, gracias a Dios, un nuevo día. Pero quiero decirte que hoy es un día especial. Es un día especial para todas las personas que aman mucho. Sí, amigos, se trata que hoy es Taco Tuesday. Yo amo los tacos. Y tú? Hoy es Taco Tuesday. Sí, es cierto. Ve a un restaurante mexicano y te van a decir que es Taco Tuesday. Eso es porque es muy especial el día de hoy. Te felicito por saberlo. Y también te invito a que vayas a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos RNB y compartas con nosotros de alguien especial porque es Taco Tuesday. Ve y dinos de alguien a tu ser querido, tu esposo, tu esposa, tus hijos y tal vez los quieres saludar el día de hoy. Ve allí mismo a nuestro grupo de Facebook Entre Amigos RNB y dinos quiénes ellos son para ti. Moni, quiero saludar a mi hijo el día de hoy. Lo amo mucho. Es muy buen hijo. Bueno, entonces, por favor, ve allí mismo y lo vamos a saludar el día de hoy. O dices tú, Moni, quiero saludar a mi esposo. Es un gran hombre. Trabaja mucho por nosotros. Es fuerza. Bueno, entonces ve y comparte con nosotros y dónde se encuentran ellos. Y también vamos a hablar el día de hoy del consejo financiero. Si tú no sabes quién Chal 885 es, bueno, te voy a contar algo muy interesante acerca de él. Así que tenemos mucho por qué hablar el día de hoy. Vamos a empezar este precioso día con nuestra amiga Brenda Tremolaterra. Ella nos canta mi futuro. Alabemos a Dios entre amigos. Tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Estamos aquí contigo entre amigos. Yo soy tu amiga, Moni, en un día muy especial. Les había dicho que es un día para amar, para amar los tacos. Lo voy a decir todo el día, así que no se preocupen. Pero mira, estamos el día de hoy hablando acerca del consejo financiero. Sabían, tal vez si tú no sabes absolutamente nada de fútbol, tú dirás, ¿de qué estás hablando, Moni? No entiendo a esta persona. ¿Por qué quiero saberlo? Bueno, déjame decirte el por qué. Esta persona hizo una decisión financiera muy interesante. Me gustó mucho. Chad 8.5 es un exjugador de fútbol americano y él compartió cómo, primeramente su nombre verdaderamente no es Chad 8.5, no lo es, pero él compartió esto. Él pudo ahorrar, ahorrar 80 a 83 por ciento de sus ganancias a través de su carrera deportiva. Ahora, si tú miras todos los futbolistas de fútbol, de soccer o de cualquier deporte, la mayoría de ellos, en cuanto empiezan a ganar dinero, hoy también lo empiezan a gastar. Pero, ¿sabes qué? No se había oído de alguien, por ejemplo, si conoces a Shaq O'Neal, él dijo que en un día se gastó casi 7 millones de dólares. Piensa en eso. Pero Chad 8.5 dijo que él usaba joyería falsa. Todas las joyas que él se ponía, según los diamantes que tenía como diaretes, todo, amigos, era falso. Dice, él también no viajaba en vuelos privados. En vez de comprarse un reloj o algo extra bajante, ¿sabes lo que él decía? ¿Qué hora es? Le preguntaba a otra persona. Dice, el tiempo es gratis. ¿Por qué yo tengo que ir a comprarme un reloj que cuesta como 50 mil dólares? Cuando si le pregunto a alguien, es completamente gratis. Así que el mensaje de él es, las personas deberían gastar su tiempo, energía y dinero creando una reputación para sí mismos, en lugar de desperdiciar sus recursos tratando de impresionar a la gente. Es mejor concentrarse en hacer un buen trabajo y dejar que tu trabajo hable por sí mismo. Es mejor, amigo, que tú des gloria a Dios a través de tus acciones y desear la aprobación de los demás. Mejor trata de concentrarte en la aprobación de Dios. Galatas 1.10. ¿Busco acaso el favor de la gente o el favor de Dios? ¿O trato acaso de agradar a la gente? Si todavía buscara yo agradar a la gente, no seguiría siendo siervo de Cristo. ¡Wow! Imagínate. Mejor concéntrate en aplacer al Señor, de impresionarse a Él y te gastará, te ahorrará de 80, 83% de tus ganancias. ¿Te imaginas? No lo hagas por los demás, pero sí sigue alabando a Dios. Y qué mejor que hacerlo entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo en este precioso y maravilloso día entre amigos. Yo soy tu amiga Moni, feliz, precioso día. Un día para celebrar los tacos. Sí, sí, no me escucharon antes, les dije que es un día especial para las personas que aman mucho, que aman los tacos. Así que amigos, feliz martes. Estamos aquí contigo. Queremos saludarte también a ti, querido amiga, amigo, que eres un sembrador y que apoyas a este lindo ministerio de Radio Nueva Vida. Como nuestro amigo José Aguilar de Dayton, Ohio, Blanca Areguín de Indio, Angélica Gladys Busualto de Tulare, Mario Carranza de Oxnard, Juan José Cervantes Jiménez de Tuttle Lake, California, y Vanessa Cortés de La Puente. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No te olvides, queremos que por favor saludes a tu ser querido allí en el grupo de Facebook Entre Amigos RNV. Ven y comparte a quien tú gustarías saludar. Recuerda, es Entre Amigos RNV. Ahí vamos a saludar como nuestra amiga Esther Rosas. Dice que da muchas gracias a Dios por toda su familia. La familia Rosas que vive en México. Mari López nos dice, agradezco a Dios por mi pequeña familia en Summit, Illinois. Mi futuro esposo. Wow, felicidades, amiga. José Guadalupe Vega. Dice nuestros hijos Kevin, Brandon y la familia Guanajuato López Reyes. De Guanajuato. Así que felicidades a todos. Y bueno, felicidades. Los saludamos con todo el amor. Y con todo el amor te queremos recordar que tu Radio Nueva Vida se está uniendo a la organización Samaritan's Purse. Donde ellos ayudan. Este es un ministerio que manda ayuda humanitaria. Y especialmente a las personas que son afectadas en Turquía y Siria en estos días. Nos unimos a ellos. Vamos a ayudarles porque son una organización sin fines de lucro. Y Radio Nueva Vida no está afiliada con ellos. Pero queremos ayudar. ¿Cómo tú puedes ayudar? Bueno, puedes hacerlo con tu tarjeta. Puedes llamarnos aquí a las oficinas al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y dinos, quiero apoyar a las personas de Turquía y Siria. O también lo puedes hacer a través de tu cheque o un money order. Solo mándalo al Pellbox 500, Camarillo, California, 93-011. Y de misma manera, ponga una nota donde dice, apoyo para Turquía y Siria. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida. Alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Seguimos aquí contigo entre amigos. Yo soy tu amiga Moni en este precioso y maravilloso día. Vamos a seguir aprendiendo más aquí entre amigos. Recuerda que hoy es un día muy especial para muchas personas. Se trata que es Taco Tuesday. Lo voy a seguir diciendo todo el día, amigos. Hoy es Taco Tuesday. Pero mira, si tú vas a ir, te gusta hacer citas con tu esposo, tu esposa. Y tienes que dejarles saber a los niños. Ese es el tiempo de mamá y papá. Tienes que decírselos, obviamente, en inglés. Así que esa noche que tienes con la cita con tu esposa es lo que se llama Date Night. Date Night es algo que se ha acostumbrado ahora a que tú tengas esa cita con tu esposa. Una noche donde sales a comer y pasar el tiempo con ella. Así que vamos a decir esta oración. Es importante hacer tiempo el uno para el otro con una cita de noche. Ahora en inglés. Ahora si tú quieres hacer esa cita con tu esposo y tú dices, nunca lo hemos hecho, ¿por qué no le dices de esta manera? Hagamos una cita todos los martes por la noche. Ahora lo vamos a decir en inglés. Let's do Date Night every Tuesday. Let's do Date Night every Tuesday. Vamos a hacer una cita todos los martes por la noche. Es importante, amigos, que en su matrimonio tomen el tiempo para pasarla así juntos. Y eso es lo que ayuda a que mantengan esa relación, esa amistad entre los esposos. Así que recuerden, eso es Date Night. Sigamos aprendiendo más entre amigos. Tu billón y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Seguimos en este precioso martes, dándole gracias a Dios por sus bendiciones. Y lo vamos a hacer leyendo el verso del día. Se trata de Primera de Corintios 13.13. Primera de Corintios 13.13. Mientras tú lo buscas, vamos a saludar a nuestros lindos amigos cumpleaños del día de hoy. Como Sandra de Jesús de Vancouver, Washington. Sagi Lupercio de San Diego. Janet Morel de Bronx, Nueva York. Ruth Rosales de Moreno Valley. Esperanza Rosas de Oxnard. Ninfa Vizcarra de Ridley, California. Y Valentín Zamora de Huasco, California. Feliz, feliz cumpleaños. Le deseamos a cada uno de ustedes que el Dios Omnipotente los pueda bendecir y les dé todos los deseos de su corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, amigos, al verso del día, Primera de Corintios 13.13. Dice así. Y ahora permanezcan la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es el amor. Y ahora en inglés, 1 Corinthians 13.13 says, And now these three remain, faith, hope, and love. But the greatest of these is love. Sigamos amando a nuestro prójimo y sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo y Radio Nueva Vida. Radio Nueva Vida, alabando a Dios. Él es nuestra esperanza. Queridos amigos, estamos aquí entre amigos. Y como tus amigos, tú sabes que queremos ayudar a todo el mundo, especialmente a que llegue la palabra de Dios a través de estas ondas radiales. Pero también queremos unirnos, queridos amigos, que tú y Radio Nueva Vida juntos podamos ayudar, apoyar a las personas que fueron afectadas en el terremoto de Turquía y Siria. Por favor, únete a nosotros. Vamos a estar recaudando esos fondos para que podamos mandarlos a una organización que ama mucho al Señor. Se trata de Samaritan's Purse. Ellos van y ayudan a los necesitados y también comparten la palabra de Dios. Ahora, Radio Nueva Vida no está afiliada con Samaritan's Purse. Pero sí nos gustaría que juntos podamos ayudar para que estas personas tengan lo que necesitan. Recuerden, están en tiempo de invierno allá y aún están sacando a personas, amigos, de los escombros. Así que juntos queremos ayudar. ¿Cómo puedes tú ayudar? Puedes ir a nuevavida.com. Ahí está un enlace donde lo puedes hacer con tu tarjeta. O también nos puedes llamar aquí a nuestras oficinas al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y también queremos recordarte que juntos podemos seguir compartiendo la palabra de Dios. Ahora recuerda, vamos a estar juntos trabajando con Samaritan's Purse. No estamos afiliados con ellos, pero queremos ayudar de la misma manera. Así que también tú lo puedes hacer. Y también a recordarte, queridos amigos, que está por comenzar el programa que te encanta mucho, que se trata de Poder para Cambiar con nuestros amigos Jason Frenivania. Recuerda que en este programa aprenderemos a cómo identificar esos patrones destructivos en nuestras vidas. ¿Tienes una pregunta para nuestros amigos? Bueno, les puedes llamar al 1-888-727-8424. 1-888-727-8424. Una vez más, el teléfono es 1-888-727-8424. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida. El Rey de la Vida cantaba Daniela Barroso aquí en tu radio Nueva Vida. Alabando a Dios, Él es nuestra esperanza. Anteriormente también escucharon el programa Cruzada con Luis Palao. Si este programa fue de bendición para tu vida, recuerda, llámales y déjales saber. Diles gracias por estar en Radio Nueva Vida y gracias porque su programa es de bendición para mi vida. El teléfono es a 1-888-877-5847. 1-888-877-5847. También quiero mandar un gran saludo a nuestro amigo Anthony Centino. Él quiere saludar a su familia. Dice a su papá Elmer, su mamá Mercy, sus hermanos y hermanas en la ciudad de North Hollywood. Dice, felicidades por en este, felicidades, bueno, los saluda, los quiere mucho y que son muy especiales para él. También tú eres especial para nosotros, amigo. Gracias por estar en sintonía de Radio Nueva Vida. Y como si eres un sembradón, ya sabes que eres muy especial para nosotros. Tenemos ahí en el informativo una nota muy interesante de parte de nuestro amigo Felipe. Según dicen, como les decía, no solo que es Taco Tuesday, pero que es el día de San Valentín. Dice uno, es el día del amor, de la amistad. Pero según dicen, la historia del joven Valentín, un cristiano que se casó a escondidas del emperador Claudio II. Según este emperador, decía que la casarse era solo para los adultos y que los jóvenes no sabían que se trataba el matrimonio. Entonces, Valentín fue capturado, encarcelado y torturado por violar la ley contra el matrimonio. Qué interesante esa historia. Según dicen que Valentín había orado por una joven ciega llamada Asterias, quien fue la hija del emperador Claudio. Asterias dijo, había sido sanada después de que él oró por ella. Y antes de su ejecución, Valentín mandó una nota para Asterias con palabras de ánimo. Y la firmó, de tu Valentín. Y según por eso, es de que según es el día de San Valentín. Pero ¿sabes qué? Tú no necesitas recibir una tarjeta de alguien especial. Tú ya tienes el mejor libro lleno de notas de amor para ti. Se llama la Biblia. ¿Quieres sentir que alguien te ama? Lee la Biblia. Empieza en Juan 3.16 y lo verás cuánto amor el Señor tiene por ti. Y si tú todavía dices, Moni, pero ¿por qué no puedo encontrar mi media manzana, media naranja? Lo que sea. Sigue orando. Y yo sé que el Señor tiene algo especial para ti. El tiempo para orar está por comenzar. Llámanos al 1-866-252-2253. 1-866-252-2253. Y después de tiempo de oración, sigan a nuestros amigos con nuevas tardes. Sigamos alabando a Dios. Entre amigos, tú y yo, y Radio Nueva Vida.